Mañana, mientras escuchábamos al doctor Germán, los diferentes medios de comunicación, la importancia de lo que ha tenido la ciudad capital Yopal frente a otras capitales y lo que ha tenido el departamento, creo que ha sido significativo. Hoy, con una gran vacunatón allí en el Parque Resurgimiento, esperamos que toda la comunidad nos acompañe, que no se han vacunado, que puedan asistir a estos puntos y desde ahí llevar ese mensaje de poder llegar, ojalá, a esa cobertura del 100% de primera dosis, avance de segunda dosis y, por supuesto, la dosis de refuerzo que venimos adelantando en los diferentes grupos etarios del departamento de Casanave. ¿Qué es el hecho de la cobertura que tiene desde el momento Casanave en primera dosis, segunda dosis y refuerzo? Mira, yo siempre he dicho que el cumplimiento de la meta es llegar al 100%. Quisiéramos tener cero casos COVID, quisiéramos tener todavía cero muertes en el departamento. Creo que el día que lleguemos a esa instancia es el día que logramos el objetivo propio. Por ahora, cada uno hacemos lo pertinente en el trabajo que nos corresponde como gobierno departamental. Hoy, con la visita del viceministro, hemos aprovechado para establecer varios puntos importantes en proyectos para el departamento, como lo es la aprobación del estudio de REP. Ya el viceministro sabe que tenemos toda la documentación lista, que esperamos que en menos de un mes quede totalmente aprobado, que es lo que él nos ha indicado. Por supuesto que el día de ayer también radicamos ante el ministerio el proyecto de ya aprobación. Del hospital de Trinidad, en un mes entregamos Maní y en más o menos cuatro meses estaríamos terminando ya Villanueva y Paz de Ariporo, que son los avances, alrededor de 90 mil millones de pesos que vamos a invertir en la infraestructura hospitalaria del departamento de Casanare. ¿Precisamente el hospital de Sámara cómo avanza y qué desactivas tienen respecto a la visita del viceministro de Salud? Mira, recuerden que en la actualidad estamos en ejecución de tres hospitales, uno es el hospital de Monterrey, hospital de Sabana y hospital de Támara. Hospital de Sabana, me informan en la última fecha de visita, que ya está para entrega, o sea que en menos de 10 o 15 estaremos entregando Sabana Larga. Mañana estaremos allá haciendo una inspección ya de lo que sea la terminación de este hospital, teniendo presente que dejáramos el incumplimiento en el momento, que deberíamos verlo determinado y en ese sentido tener terminada la obra hoy. Monterrey avanza significativamente, esperamos que muy rápidamente logremos terminar este proyecto. Y Támara, que ha sido uno de aquellos sentimientos que he dicho, porque un hospital que debería estar terminado ya hace mucho tiempo, pues lamentablemente quedamos en unos contratistas, en este caso a través de Red Salud. La última información que entregó el doctor Víctor es que se hizo una sesión de derechos, lo cual permite que en tres meses se tenga terminada esta obra, y creo que ha sido el común denominador de todos los actores para que esta obra en tres meses la tengamos totalmente culminada. ¿Se reúne mañana con los alcaldes en Sabana Larga? Así es, Daniel, mañana hemos hecho desde el gobierno departamental una apuesta en el primer encuentro de alcaldes en el departamento Sabana Larga, donde queremos mostrar ese atractivo natural turístico que tiene el departamento. Ustedes lo van a conocer mañana y van a querer ir a tirarse en esa quebrada La Piñalera, entendiendo no solamente eso, sino que estamos en un tiempo coyuntural donde estamos estableciendo varios proyectos estratégicos con los alcaldes y el día de mañana va a acompañarnos Cámara de Comercio, FINTETER, vamos a hacer una revisión de todos los proyectos estratégicos de la Gobernación y esperamos que de estas mesas técnicas se logre sacar un gran avance y pues que sean beneficiados todos los cazanareños.